¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sound by Rat. Hoy en día les tenemos una edición algo especial dentro de la nueva normalidad. Estamos acompañando a nuestro querido amigo Julio Villena en una transmisión en vivo para el show de Yajaira Plasencia e invitados el día 7 de noviembre. Así que nada, estamos aquí con Julio dentro de su oficina de mezcla para que nos cuente un poquito de lo que está haciendo hoy en día en la nueva normalidad con todos sus juguetes dentro de los nuevos requisitos que nos exige por la nueva normalidad. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rafito? Muchísimas gracias por tu presencia, por estar aquí. Gracias, gracias. Nada Julito, cuéntanos un poquito del trabajo que está realizando para este show y qué es lo que tienes, cuál es tu flujo de trabajo para este show, qué es lo que estás utilizando y por favor. Ok, bueno, este show consta obviamente de Yajaira y su orquesta completa y aparte invitados. Para este estamos utilizando una SD10 y también una consola Waves, un sistema LV1. Estamos utilizando Sound Grids y también estamos utilizando el G-Performer, donde estamos insertando plugins de otro fabricante a través de la red Sound Grid. De repente, ¿por qué algunos se preguntarán por qué no me quedé con la Digico y por qué me quedé con la LV1 si siendo Digico una consola también mucho más cara? Bueno, es porque no tengo la dicha de tener una Digico en mi casa y poder hacer un Virtual Sound Check en mi casa. Sería increíble tener esta Digico en mi casa, de verdad. Me gusta esta consola, amo esta consola. Ya sabes, Digico. Pero la practicidad de tener un sistema LV1, como ves, es una pantalla, una computadora, me da la facilidad de poder hacer los trabajos de retoques, sobre todo en Sound Checks que son a veces un poco atropellados. Saben que con esta nueva normalidad no tenemos mucho tiempo para poder sentarnos y hacer un Virtual Sound Check tranquilo, sobre todo en ambientes que obviamente no sabemos qué trato sanitario tienen. Sobre todo eso, prefiero, bueno, hice algunos trabajos de retoque en casa. Entonces, yo tengo un sistema LV1 en casa, que es un servidor, una computadora, una pantalla y el fader. Y, bueno, ya que armé toda la estructura allí, pues decidí hacer todo el show desde LV1. Bueno, este es un sistema que vengo ya trabajando aproximadamente unos cuatro años, casi cinco. Es un sistema que conozco muy bien. Ya tengo un flujo de trabajo con ella y me siento muy cómodo. No, no, de momento. De hecho, que este también es una gran consola, es espectacular consola. Pero no tengo la dicha de tener una en casa. Así que ese es uno del por qué he decidido mezclar. Bueno, para este setup de LV1, estamos trabajando con la versión 12. Tenemos un sistema Fit también de control, que es nuevo. Recién me acabo de llegar, recién la estoy estudiando. Y, de verdad, me da muchas facilidades. Es un fader muy bueno. Estamos trabajando con sistemas JVL también, que sirven de referencia, aparte también de los headphones. Sí, tenemos acá una MacBook Pro, donde estoy ejecutando el Jig Performer de Playing Alliance, donde tengo plugins de otros fabricantes, como el mismo Playing Alliance, de Zonox también. Utilizo este limitador de Zonos en mi última cadena, en la parte final de mi cadena. Luego, después que se procesa, todo esto llega otra vez a la Digico. La Digico igual está funcionando. Funciona para los I.O., para las entradas y salidas, que a través de la tarjeta que tiene incorporada la SD10, me llega la LV1 a través de Soundgrid. Esta SD10 cuenta con una tarjeta Soundgrid, ya integrada dentro de la consola. Entonces, por a través de salidas directas, mando todas las entradas hacia el sistema LV1. Entonces, perdóname, Julito. Entonces, estás utilizando un SDRAC en el escenario. Correcto. Los SDRAC reciben tus 56 entradas que llegan hacia tu SD10. Correcto. Tu SD10, por el puerto Waves, está transfiriendo los 56 canales hacia tu sistema Soundgrid. Correcto. Estás mezclando en el Soundgrid, estás insertando el Geek Performer a través de Soundgrid, también en tu LIR. Y ese LIR está retornando a la consola y está retornando, obviamente va a través de Soundgrid, y está retornando hacia las salidas análogas. Perdón, digitales también, porque estamos llevando a MADI. Estamos trabajando a través de MADI hacia transmisor. Entonces, en Switcher tienen una tarjeta que recibe información MADI. Y ya no tenemos la doble conversión. De hecho, yo vuelvo a regresar mi mezcla a dos canales de la Digico. Y de la Digico, a través de un Matrix, está saliendo por MADI a una tarjeta RME, que es una interfaz RME que llega directamente a la computadora donde están haciendo la transmisión de audio y video, donde mandan audio y video. Entonces, en ningún momento de la cadena hay una doble conversión o estamos pasando por una interfaz, que eso también degrada el audio. Va a depender de qué tipo de interfaz estén usando. En el momento estamos en digital. Perfecto, perfecto. ¿Tu sistema de monitoreo consta de cuántos monitores estás utilizando para esta situación? Bueno, para estos monitores, bueno, estoy utilizando los JBL. ¿Y esos JBL por dónde están saliendo? ¿Qué alimenta a tu sistema de monitoreo? Este, el sistema de monitoreo igual sale desde el Q de acá. Ok, tienes un Q de acá. Sí, a ver, perdón. ¿Aquí, de Soundgrid? Ahí está. Bueno, a ver si te lo puedes ver. Ahí está. Tengo un Q-Box que es de Digigrid, que también lo tengo acá en el inventario, que es este. Ok, perfecto. Que lo utilizo también para los headphones, ¿sí? Aparte, lo que estoy haciendo es para, porque tengo algunos toolbags, algunas cosas que estoy mandando mi monitoreo directo de la Digico hacia los JBL, pero comandados por LB1 igual. Ok, perfecto. Son unas conexiones un poco locas, pero me ayudan a tener mayor fluidez de trabajo, ¿no? ¿Estás utilizando los... Sí, también para tener una, o sea, pues para tener una segunda referencia, también estamos usando los, que son estos, los Slim de... Los Slim de Mayor Sound. De Mayor Sound. Ahí describiremos el modelo, que yo tampoco me acuerdo ahorita. Sí, también me sirve como una tercera referencia para poder, bueno, en estos casos de mezcla de streaming, pues se necesitan tener muchas referencias para poder tener una mezcla fiel, ¿no? Perfecto. Y eso es, eso es todo. También estamos utilizando un TC Electronic para ver este... El Clarity. El Clarity M, perdón. Clarity M, correcto. A través de AES. A través de AES. Está apachado en la misma salida de... La matriz que va hacia el RM. Que va hacia la, hacia la señal de transmisión. Está apachado por AES-Ebu y llega al Clarity, donde puedo ver un RTA, puedo ver este, pues los niveles. Los loops, que son muy importantes. Los loops, que son muy importantes, sí. Y también puedo ver la correlación mono, ¿no? Perfecto. Y eso me ayuda a tener una mejor referencia de qué es lo que estoy haciendo en la mezcla, ¿no? Buenísimo. Y eso es, eso es todo, mi hermano. Bueno, los monitores. Bueno, ahorita estás haciendo virtual. Entonces, nada, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la visita. No, para nada. Este, nada. Cualquier cosa no olviden visitar los canales de Julio. Ahí los estaremos poniendo en la descripción del video. Y nada, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse. No olviden darle like. Y muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Hola, hola, amigos de Sound by Rat. Nuevamente aquí para contarles un poquito lo que está sucediendo en el área de monitores para este show que tenemos. Después de haber visitado a nuestro amigo Julito Villena. Julio Villena. Que pueden visitar sus redes, recuerden. Vamos a contarles un poco lo que tenemos aquí en nuestro escenario. Tenemos una, estamos utilizando una Avid S6L 24D con 12 C-Rack Stage 64. Estamos utilizando en total 19 mezclas in-ear en estéreo. Todo en estéreo. Un par de wedges de mirror sound. Estos son los MJF 208. Que ahorita vamos a verlos. Dentro de nuestra cadena de procesos estamos utilizando plugins de la marca MacDSP, Playing Alliance. Dentro de lo que es Playing Alliance tenemos SPL, Brainworks, etc. Todo eso está pasando a nuestro sistema Sennheiser de monitoreo inalámbrico. Hay que recalcar que tenemos 16 invitados en total la parte del artista principal. Entonces es un tema de control de radiofrecuencia muy, 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 muy amplio. Del que se encarga nuestro querido Pedrito García. Que en este momento se encuentra realizando algunas labores. Pero ahorita hablaremos con él. Vamos a contarle un poquito más de lo que tenemos en el escenario. Ok, dentro del escenario tenemos aparte de nuestras mezclas inalámbricas que van para todos nuestros invitados, coros, toda la línea frontal de nuestros artistas. Van con monitoreo inalámbrico. Los 16 invitados. El artista principal. Los coros. Obviamente el pianista también. Y en la parte trasera donde tenemos a nuestros músicos, digamos, de posición estática, tenemos monitoreo alámbrico. ¿Sí? Todas nuestras mezclas están en estéreo. Están utilizando estos monitoreos, estos sistemas de Shure. Este es el modelo P6HB doble. ¿Sí? P6HB doble también. En algunos casos tenemos P9HB doble. Justamente aquí tenemos un P9. Microfonía. Tenemos una bella combinación de micrófonos. Tenemos audio técnica. Beyer Dynamic. S Electronics. Audio técnica. Shure. Sennheiser. Audio técnica también. Y demás. Dentro de lo que es monitoreo. En escenario. También utilizamos algunos. Unos pisos en este caso. Tenemos un artista que no utiliza Ineer. Entonces tenemos esto como un refuerzo para ella. Son los Mearsound MJF208. Y un sistema de Seifield también que nos sirve para reforzar el tema de los bailarines. También de Mearsound. Y nada. De momento eso es lo que corresponde a sistema de monitoreo. Vamos a hablar ahorita con nuestro querido Pedrito García. Que es uno de los técnicos de escenario. Además de ser el técnico de RF para este show. Un excelente trabajo que realiza nuestro amigo Pedrito. Entonces aquí tenemos a nuestro querido amigo Pedro García. Más conocido como Pedrito García. Que es el técnico de RF que nos está acompañando para este show. Cuéntanos Pedrito. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que estás realizando hoy día? ¿Qué es lo que estás utilizando? ¿De qué herramientas te estás valiendo para poder realizar tu trabajo? Ok. Hola Rafita. Buenas. Soy Pedro García. Trabajo en Ilumina. Como técnico de escenario también. Técnico de RF y R100. Y bueno. Acá tratando de implementar todo lo aprendido realmente con todo este tiempo. Estamos haciendo. Tenemos INIERS, tenemos inalámbricos. Tenemos como 20, un poquito más de 20 transmisores inalámbricos repartidos en 8 receptores. Y tenemos 4 INIERS en banda B. 4 también INIERS en banda G. Y ahorita estamos usando 3 INIERS en banda A. Y bueno, ahí también repartidos algunos Belpa con los técnicos, ¿no? Perfecto. Cuéntanos cuál es el reto más importante para hoy. Veo que tienes varios transmisores. Sí. ¿Cómo estás organizando tu trabajo en el tema de transmisores para nuestros artistas invitados? Sí, según el requerimiento del show y bueno, por la conyuntura del COI, estamos teniendo un transmisor por cada artista. Entonces, este transmisor se usa y se guarda. Entonces, el siguiente artista viene y usa otro transmisor. Y así sucesivamente. Porque son como más de 10 artistas, ¿no? Son 16 en total. 16, ¿no? Correcto. Que están en escena. Y todos están siendo, bueno, pasan por alcohol, una desinfección básica antes de salir. Y de ahí también desinfección para guardarlos. Y también los INIERS, ¿no? Claro. Los BODY. Claro. Tanto transmisores como receptores están pasando por un proceso de desinfección. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Dónde te pueden ubicar en las redes? Bueno, este... En las redes estoy como Pedrito. Pedrito García. Bacanazo. Como les expliqué, soy técnico de escenario y me estoy desarrollando también como técnico de RF. Y nada, simplemente, este... Una pregunta última, pregunta, Pedrito. Perdóname que te interrumpa. La coordinación del RF la está realizando con qué, con... Con Wireless WorldWrench. Wireless WorldWrench de Shure. Ok, perfecto. Y este... También tenemos un RF Explorer que nos está ayudando. Claro que es tú. Y nada, es... Buenísimo. Y todo está controlado, todas las frecuencias están despachadas a través de... Ajá, todo está en LAN, todo está en LAN para tener un control más rápido. Perfecto. Ok, Pedrito, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. No te quito más tiempo. Muchas gracias por la ayuda. Muchas gracias, amigos, por su tiempo. Muchas gracias por compartir la información. Muchas gracias por darle like. Pedrito y yo nos despedimos de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.